Tus historias, tú no me lo logré No se pa' qué, sin menos la memoria Me hiciste extraño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No, 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 es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me abarcaste Pero eso no se pide Pero le pido a los que me piden Porque ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me abarcaste Pero eso no se pide Mejor le pido a los que me cuiden Mejor le pido a los que me cuiden